Me despierta y lo primero que hago es ver si me escribiste Anoté te daré un mensaje pero no me entiendes Con lo que tú no quieres hablar de mí Dicen que no te olvides Y yo no encuentro Dicen que no te olvides Y yo no encuentro Dicen que no te olvides 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 Dicen que no te olvides